Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a encapsular en semi permanente. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Previamente prepararemos la uña para esmaltar en semi permanente, luego aplicaremos la base y curaremos en la lámpara por 60 segundos. Para las uñas neón aplicaremos primero una capa de esmalte blanco, luego curaremos en la lámpara, asegúrate de que sea una capa muy delgada. Ahora aplicaremos el esmalte neón, así nos aseguraremos de que el color realce bastante y quede muy parejo. Y luego terminaremos aplicando una capa de top coat y curaremos de nuevo la lámpara. Para la uña que queremos encapsular aplicaremos la base y luego aplicaremos un color claro como este. Luego de secar en la lámpara entonces aplicaremos la base de semi permanente. Sí, la base semi permanente que nos va a dar la herencia de todos los elementos decorativos. Yo aplicaré varios e iniciaré aplicando este glitter tipo con la sirena que es un poquito más grueso y lo aplicaré dejándolo caer en el borde libre y haciendo una especie de difuminado. Voy a hacer un poco de presión con el princel sobre los glitter para que queden bien acostados y que no queden con sobresaltos. Luego agregaré estos glitter tipo Aleluya y con un palito de naranjo los distribuiré sobre la superficie de la uña y ubicándolos donde quiero. Si quieres aprender a encapsular otros elementos decorativos déjame tu comentario. Una vez los tengamos todos en posición entonces curaremos en la lámpara para que queden totalmente fijos. Ahora encapsularemos aplicando de nuevo la base semi permanente y luego curaremos en la lámpara. Esto asegurará todos los elementos decorativos dentro de la uña. Si aún no estás suscrito al canal entonces recuerda suscribirte para aprender muchísimo más. Finalmente aplicaremos el top coat para dar un acabado liso totalmente a la uña y que no queden efectos grumosos. Y de nuevo llevaremos a la lámpara. Para decorar usaremos painting gel blanco y el pincel de detalle de lujo de decouñas. Para hacer un efecto 3D tomaremos una generosa cantidad en el pincel y luego realizaremos unas líneas del área de cutícula hacia el centro de la uña. Logrando pararnos en el encapsulado para que así se vea el efecto mucho más bonito y brillante. Este es un efecto de salón muy solicitado. Y listo. Hemos terminado esta hermosa decoración y espero les haya gustado mucho. Si es así recuerda suscribirte a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decouñas.com donde podrás encontrar todos los productos que usé en este video y muchos productos más para decoración de uñas. Un beso. Bye.